¿Qué pasó mis estimados? Las llamas místicas de la eternidad nos acobijan Pues esta ocasión es nuestro deber elegir a los mejores Pokémon de tipo dragón En pantalla pueden ver las reglas de esta sección, no se les vayan a olvidar El tipo dragón fue mediocre en las primeras dos generaciones Muy bueno de la tercera a la quinta generación Y desde la sexta ha sido un poco difícil de descifrar Pero bien, dentro de estos cambios tan drásticos Algunos dragones han logrado ser constantes dentro de lo que cabe Pero antes de iniciar, vamos a mencionar a las criaturas escamosas que no pudieron entrar al top Pokémon muy buenos pero que no son lo mejor de lo mejor en el ámbito competitivo Algunos de los que consideramos fueron Dragonite, Latias y Duraludon Insisto, no los odiamos ni creemos que sean malos Pero hay otros dragones que han destacado más y han tenido mejores resultados Ahora sí, comencemos con esto Quien abre este top es el favorito de muchos Hydreigon, la hidra del caos Ya lo sé, al igual que en el top siniestro lo esperaban más alto Pero por más que reviso, no creo que valga la pena Es decir, es muy bueno, pero no ha sido muy consistente Sí, las hadas le ponen un freno muy grande Es verdad que en la octava generación obtuvo maquinación Algo que sin duda lo levantó Pero ya no es lo que era en la quinta generación Las hadas se ríen de sus ataques dragones siniestros Su velocidad ya no es la gran cosa Y si se quiere algún tipo siniestro Hay mejores opciones como Moltres Galar o Shifu del lado físico Sin embargo, en la quinta generación era muy dominante Tanto en combates individuales como dobles De hecho, ganó dos mundiales de VGC a manos del legendario Rey Rizo En esa época muy pocas cosas podían salir a salvo A recibir sus poderosos ataques E insisto, no es que sea una basura actualmente Solo que ya es decente, nada más No tan devastador como los dragones que veremos a continuación De momento pueden rezar para que en la próxima generación Game Freak le cambie la habilidad por una que absorba los polvos de hada Ahora tenemos a Naganadel El dragón avispa espacial dimensional mutante Naganadel fue una brutalidad de Pokémon en combates individuales Desde que fue introducido en Ultrasol y Ultraluna Era muy fácil barrar equipos con sus excelentes coberturas Maquinación para duplicar su ataque especial Y su increíble habilidad Ultra Impulso Aumenta la estadística más alta de la avispa dragón cada que derrota a un Pokémon Dependiendo del reparto y naturaleza Puede ser su velocidad o su ataque especial Por lo regular, se prefería la velocidad para que ningún Pokémon pudiera superar a esta avispa En la séptima y octava generación fue baneada de las reglas de Smogon Es muy difícil hacerle frente Y se convierte en una bola de nieve fácilmente Además, es versátil en cuanto a objetos se refiere Puede ir con el pañuel elección, gafas elección, vidásfera o incluso la banda Focus Pero si es tan poderosa, ¿por qué no ganó este top? Bueno, el detalle es que no tiene muy buenas defensas que digamos Y dragón veneno tampoco es una combinación muy defensiva que digamos Eso quiere decir que en VGC no es la gran cosa Hay más riesgo al usarse en combates dobles Es víctima del espacio raro De que tu oponente le haga un Focus con ambos Pokémon Y malas predicciones pueden resultar en que tu avispa muera de un solo golpe No vale tanto la pena y aunque ha tenido uno que otro uso Nunca ha sido dominante o un estándar en combates dobles Eso le pesa mucho para subir Pues como veremos más adelante Hay otros dragones que han demostrado ser excelentes en individuales y dobles ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? Ah, espera, si es un avión Latios llega a toda velocidad al puesto número 4 Latios fue Uber de Smogon por dos generaciones seguidas Dragón Psíquico era lo mejor del mundo Y su objeto predilecto, Rocio Bondad Aumentaba su ataque especial y defensa especial un 50% Era una cosa muy asquerosa Pues pegaba con un enorme poder y además resistía muy bien Sobre todo considerando que tiene recuperación Pero en la séptima generación El Rocio Bondad sufrió uno de los nerfeos más devastadores de todos Ahora su efecto es solamente de potenciar un 20% los ataques dragón y psíquicos de Latios y Latias Es una basura en cuentas resumidas Pero bueno, aún así Latios ha sido bastante consistente a lo largo del tiempo En quinta generación era considerado el mejor romper murallas de overuse de Smogon con las gafas selección Y con el paso del tiempo se seguía viendo bastante en combates individuales Siendo la séptima generación su punto más bajo La diferencia con Aganeidil reside en que Latios sí destacó bastante en VGC En 2012 se le vio con la gema dragón que combinado con Cometa Draco Se convertía en una arma de destrucción masiva En caso de preferir el daño más consistente a lo largo del combate La vidasfera era muy buena opción Se le ha visto un total de 8 veces en todos los top 8 de los mundiales de VGC Incluso estaba en el equipo del campeón de 2013 El famoso Arash Omati Mejor conocido como Sporini Si se lo preguntan, Latias no entró a este top porque si bien en tercera y cuarta generación fue muy buena No ha destacado mucho más que Latios Y en VGC se prefería casi siempre a Latios Aunque estamos conscientes que Latias llegó muy alto en el mundial de VGC 2018 En el equipo del subcampeón Emilio Forbes Ahora sí llegamos a las ligas mayores Y aquí fue muy difícil elegir De verdad En mi opinión considero que hay un empate entre el segundo y el tercer lugar Pero bueno, aquí se queda Dragapult Lo que nos hizo ubicarlo en el tercer lugar es su falta de trayectoria competitiva Pero no se dejen engañar Dragapult es un monstruo Excelente en combates individuales y dobles Es extremadamente veloz y muy versátil Puede ser atacante físico o especial Incluso buen soporte Tiene ataques muy buenos como Cometa Draco, Draco Flechas, Golpe Fantasma, Rayo, Lanzayamas, Vuelo, Cambio Banda, Danza de Dragón, Ida y Vuelta, Infortunio, etc. La cereza del pastel son sus increíbles habilidades Cuerpo puro evita que nos bajen estadísticas como con intimidación o alarido Por su parte allanamiento es perfecto para golpear ignorando sustitutos y pantallas del enemigo El dragón lanza misiles se ha posicionado en muy poco tiempo como una amenaza latente Siempre es importante considerar su presencia al momento de armar un equipo competitivo En la Player's Cup de este año Dragapult estuvo en nada más y nada menos que en 7 equipos del top 8 Así de dominante es Dragapult Durante la serie 5 de VGC Dragapult siempre se mantenía arriba del top 10 de uso Por supuesto que después de las nieves de la corona Su uso bajó un poco Hay más formas de detenerlo Pero eso no significa que sea malo Sigue viéndose mucho en overuse de Smogon y VGC En formatos donde se permite el Dynamax es excelente Es de los mejores Dynamax que encontrarás Aprovecha muy bien el Maxi Spectro para bajar la defensa del enemigo Y Maxi Draco para bajar el ataque Por si fuera poco Puede usar Maxi Ciclón para ser más rápido de lo que de por sí ya es ¿Qué les puedo decir? Dragapult es maravilloso Una chulada de Pokémon Es celestial y magnífico En cuanto a desempeño competitivo y diseño Sinceramente no creo que vaya a bajar de uso considerablemente en futuras generaciones Pues estamos hablando de un pseudo legendario muy veloz Y sin una debilidad por 4 que le pese mucho Pero quien sabe Solo el tiempo lo dirá Entonces ¿Quién se queda con el puesto número 2? El buen Garchomp Si ya tienen un rato jugando competitivo Sabrán que Garchomp tiene un historial muy remarcable En la cuarta generación lo tuvieron que banear de las reglas de Smogon Y mandarlo a Ubers Pues su habilidad Velo Arena aumentaba su evasión en la Tormenta de Arena Y el hecho de tratar de golpearlo es un factor de suerte Y déjenme decirles que en Ubers era muy bueno Ni la presencia de los titanes creadores del mundo lo intimidaban Uno podría pensar Bien, tenía un nicho entre los legendarios Pero no es así Tenía muchas formas de llevarse No solo una muy específica Podía ir con la banda elección que destruía casi todo Si Dialga no era defensivo Caía de un solo golpe Así de importante Era el daño extra obtenido por la banda elección Si se deseaba ser súper veloz El pañuelo era ideal Por su parte la variante con Danza Espada y la Vidasfera Era un terror Se podía preferir incluso sobre Rayquaza por su velocidad extra Que le permitía ser más veloz que Palkia Después de una Danza Espada Hasta Groudon de soporte explotaba de un golpe Pasando a la quinta generación Garnchomp no es uber en Smogon Bajó a Overused En donde es incluso más versátil que antes Ya no solo se ocupa como máquina de matar Es muy buen Pokémon defensivo con trampas rocas Existen variantes con sustituto Las ya mencionadas con Vidasfera y los objetos selección También era muy común con el casco dentado Su efecto es el de dañar al Pokémon que realiza ataques de contacto Contra el portador del objeto Quitándole un sexto de su salud total Esto se combina muy bien con la habilidad legal en este formato de Garnchomp Piel Tosca Que tiene el mismo efecto pero resta un octavo de salud total Estos porcentajes se acumulan Siendo muy molestos a la hora de atacar En VGC de quinta generación era muy bueno Tiene una excelente velocidad que se aprovecha usando avalancha para golpear a ambos oponentes Y tratar de hacerlos retroceder Con el paso de las generaciones Garnchomp ha tenido un par de problemitas Como las hadas Aunque a las hadas no les va a caer en gracia un terremoto El otro problema es que Landorus apareció Y le robó buena parte del estrellato No se prefiere en todos los escenarios Pero sin duda Landorus terminó siendo mejor que Garnchomp Eso sí Garnchomp sigue siendo muy bueno Ha sido very user desde la quinta generación hasta la actualidad Y en la cuarta generación estaba baneado de las reglas de Smogun Y aunque en VGC Landorus domina Garnchomp aprovecha cuando Landorus es ilegal en este formato Para imponerse De hecho lo hemos visto 11 veces en todos los top 8 de los mundiales de VGC Incluso el Garnchomp del campeón 2014 Seiyun Park En resumen Garnchomp es uno de los dragones y pokémon más exitosos de todos los tiempos Al igual que con Dragapult Esto no creo que vaya a cambiar muy pronto El ganador de este top es Salamence ¿Cómo? ¿Que ese no es Salamence? ¿Entonces Flygon no es el azulito que vuela? Ok, perdón Ahora sí Salamence es indiscutiblemente el mejor dragón de todos los tiempos Si ya llevan tiempo en el canal Sabrán que hemos hablado múltiples veces de Salamence Y trataré de no ser repetitivo Pero Salamence es buenísimo En la tercera, cuarta y quinta generación Era monstruoso Tenía las coberturas necesarias para eliminar a casi cualquier cosa Que se le pusiera enfrente Con intimidación Bajaba el ataque de los enemigos Y con autoestima Aumentaba su ataque cada vez que derrotaba a un oponente Sin mencionar que era de los mejores usuarios de Danza Dragón Entraba limpio Aumentaba su ataque y velocidad Y a barrer el equipo De hecho En la cuarta generación Fue baneado de overuse de Smogon Y terminó siendo un excelente compañero de Rayquaza en Ubers Las cosas se fueron al extremo en la sexta y séptima generación Con su mega evolución Su habilidad Piel Celeste Convertió los ataques normales en tipo volador Doble filo de tipo volador Destruía las hadas De hecho Era un Pokémon muy importante en Ubers de Smogon Con los legendarios mayores Era excelente incluso con titanes como Cerneas Y Groudon Primigenio En combates dobles también tiene un historial muy bueno Intimidación es una muy valiosa habilidad en BGC Y su mega con Danza Dragón y Viento Afín Era simplemente increíble Salamence ha sido pilar del competitivo desde la tercera generación Desafortunadamente Sin las megas en la octava generación Su uso ya no es tan alto Y casi no se ve en formatos competitivos Ya no es tan rápido comparado a otras cosas como Rayeleki o Dragapult Y tampoco pega tan bien como otros Pokémon nuevos Su situación es muy incómoda en la actualidad Pero tiene el primer puesto Por lo increíble y dominante que ha sido durante gran parte de su periodo de existencia Ha sido Overused de Smogon dos veces Y contando su mega ha sido Uber en tres generaciones En BGC no se queda atrás Se ha visto un total de 12 veces en los top 8 de los mundiales Y de hecho ha ganado ya tres mundiales Estuvo en el equipo del gran Paul Rees en caso de que no lo recuerden Hay mucho de qué hablar sobre Salamence Pero no quiero hacerles el cuento más largo con información que ya hemos cubierto en este canal Por lo tanto les recomiendo echarse un clavado en nuestro canal si les interesa saber más sobre Salamence De momento no queda más que felicitar al destructor de mundos Salamence Y desearle mejor suerte para la siguiente generación ¿Ok? ¿Qué les pareció el video mis amigos? De verdad que el tipo dragón ha sido muy bueno Con sus altas y bajas pero bueno al final de cuentas Y este top es una muestra de ello Hay dragones que han tenido una carrera competitiva muy destacada Como siempre ya saben que cualquier comentario sobre el top pueden dejarlo en la caja de comentarios Y con gusto los vamos a leer Sin nada más que decir yo me voy despidiendo Pero no se les vaya a olvidar suscribirse y comer frutas y verduras Ahora sí, me voy Nos vemos ¡Suscríbete al canal!